La casa de su abuelita, que era enlace sindical. Pero apareció este gachón, el lobo feroz, con un polo de esos del cocodrilo Lacó, de estos de banderita de España por el cuello, y de esta forma nos cantó. ¿Dónde va Caperucita tan ligera y tan solita? Voy a una charla con lo que está dando Julianguita. ¿Y qué llevas en la cesta? Déjame que yo lo vea. Cocoyitos de María, pa' fumarlo en mi azotea. Dame todo lo que tenga y no vayas mente en la pata. Quieto, 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 dame el número de placas. Y aquí está Caperucita, aquí estoy yo, y yo sí que soy la roja y no la selección. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. Y aquí está Caperucita, aquí estoy yo, y yo sí que soy la roja y no la selección. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. La parte que me gusta. Pero cuando llegó a casa de su abuelita, la abuela, no era la abuela. Era el lobo que llevaba una barra de mortadela. Pero ella, ella, se lo creyó. Con los pelos en la cara, su abuelita les recordaba un poste de Che Guevara. ¿Qué manos más grandes tienes? ¿Para qué las utilizas? Pa' llevarme los dineros pa' los bancos de Suiza. ¿Qué esos ojos más grandes tienes? ¿Para qué los usarías? Pa' ver todos los programas, que se entere economía. Y aquí está Caperucita, aquí estoy yo, y yo sí que soy la roja y no la selección. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. Y aquí está Caperucita, aquí estoy yo, y yo sí que soy la roja y no la selección. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. ¿Qué nariz más grande tienes? Eso es pa' resfriarte. Eso es para otra cosa, pero los obvias conviertes. ¿Qué nariz tienes en la boca desde arriba hasta abajo? Eso es para comerte. Eso es para comerte. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. Y aquí está Caperucita, aquí estoy yo, y yo sí que soy la roja y no la selección. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. Y aquí está Caperucita, aquí estoy yo, y yo sí que soy la roja y no la selección. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. Los caños, güey, ahí. Los caños, piso. Niña, 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 abre los ojos, suena tu amor. No me busques por el campo, ya no voy tanto, prefiero los caños. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo me voy a los baños también. Bueno, vamos a darle ligero, que mañana tengo que trabajar. Un aplauso. Paso doble. Esa concejala de Toledo. Esa concejala de Toledo, que un buen día ella se grabó. Con estos dos deditos ella se tocaba lo que tú ya sabes. Mientras que se grababa, dale, que dale, sin descansar. Ella se arqueaba. En busca de algo, que bien lo pasaba, seguro que buscaba algunos votos en su urna electoral. Ella se llama Olvido, Olvido, hormigo, ¿cómo sabrás? Y me parece, querido Olvido, que no te olvidas de esto más. Con tanto raja, raja, que te viste por ahí. Ya me suena cachondeo. Y luego dicen que la gente se cabrea. Y esto es un gran ejemplo de que estos cargos siempre se ponen a veo. Bueno, antes de los cumpleaños le vamos a dar el rap, pero como veis, el estribillo. Más o menos lo sabéis, pero hay una parte muy importante que sería sobres por aquí, sobres por allá. Y sobres pa' mi amigo, también pa' mi cuñada, que hace G. Fuerte, ¿vale? G. Vámonos. Y el final sobre todo que sería, y sobrá lo que sobra es el Partido Popular. ¿Vámonos? El G y el sobrá lo que sobra es el Partido Popular. Vámonos. Sería G. Sobre por aquí, sobre por allá. Sobre pa' mi amigo, también pa' mi cuñada. Sobre volando de Suiza, que de Iván, y sobrá lo que sobra es el Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá. Sobre pa' mi amigo, también pa' mi cuñada. Sobre volando de Suiza, que de Iván, y sobrá lo que sobra es el Partido Popular. Vamos a hablar sobre, sobre sueldos, o sobre tan sobrados, que de Barça en Andiñao. Y el sobrá de los pobres, solo con edad de cobre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sobre por aquí, sobre por allá. Sobre por aquí, sobre por allá. Sobre por aquí, sobre por allá. Sobre por aquí, también pa' mi cuñada. Sobre volando de Suiza, que de Iván, y sobrá lo que sobra es el Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá 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 pero afirmo también para mi cuñal solcolando de suiza ahhh y sol gaat lo que sol é el Partido Popular sol gaat lo que sol es el Partido Popular sol gaat lo que sol es el Partido Popular sol va lo que sol es el Partido Popular ¡Llll! sol gaat lo que sol es el Partido Popular y es el Partido Popular. Es el Partido Popular, vamos a ver. Cumplecitos, ¿no? Unos cumplecitos para todos ustedes. Ya con aire. Bueno, el pito sería el siguiente que nos tiene que acompañar, que sería... ¿Vale o no? Vamos a hacerlo. ¿Vale o no? El que falla ahora... Los dos primeros. Los dos primeros y el último, ¡pum! El que falla ahora nos sacamos aquí, como las comparsas juveniles, lo hacemos a ser caricanos de todo el mundo. ¡Pum! 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 Llego Caperucita, la roja pa' maseña, harta de canuto y de bar de peña. No te traigo la cestita, pastas y dulces como pensabas pa' merendar. Porque yo no soy la niña que tú recuerdas, dulce callada y tan sencilla. Que el dulce que yo te traigo pa' merendar te puede llegar hasta la campanilla. Si yo soy Caperucita, Raúl y el lobo, el lobo, que buen cabrón, cabrón. Querido Santiago, Santiago Carrillo, quiero dedicarle este cumplecillo. Cuando tú llegues hasta el cielo te encontrarías tus compañeros en la transición. Que a ti te recibirían como angelitos, seguro con los brazos abiertos. Porque cuando tú veas fraga de parte mía puede cagarte. Si yo soy Caperucita, Raúl y el lobo, el lobo, que buen cabrón, cabrón. Querido Mariano, Mariano Rajoy, con lo de los sobres yo ya es que te doy. Se te peticusta ahí, yo con mala cara, seguro que te quieres morir. Si te da por suicidarte y bajar cielo, solo una cosa yo te encomiendo. Que cuando tú veas fraga de parte mía puede cagarte por su muerto. Si yo soy Caperucita, Raúl y el lobo, el lobo, que buen cabrón, cabrón. Y ahora, y para, y para, y para. Pinto, pinto. Para, y para, y para. Define. Define mucho el nombre a los homosexuales. Vaya nombrecito para esos chavales. Sarasa limpia trompetas, come almohadas, marica loca, pluma total. A dos pero vagoneta, mondrigonazo, pero tenemos una sesión que es inexplicable A dos Mario va que guiso con todo respeto, va a desfilirlo su puta madre Si yo soy capelucita, Raúl y el Lobo, el Lobo Que huele cabrón, cabrón Mi novia solidaria se guardan los tapones Pa' sacar dinero, pa' los niños pobres Se guardan los de suavizantes, el del Coca-Cola, el del Colgate y el del Shampoo Y mientras que los guardaba se tiró un cuesco muy oloroso y bastante espeso Podría haber cogido un tapón y en plan solidaria haberse los puestos Si yo soy capelucita, Raúl y el Lobo El Lobo Que huele cabrón, cabrón Que huele cabrón, cabrón, cabrón Que huele cabrón, cabrón Que huele cabrón, cabrón, cabrón Que huele cabrón, 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 cabrón 50 años 50 años cumple el 007 Y el hijo de puta está del paquete Yo he visto todas las películas más antiguas desde Sincon y de Roger Bor Y mira que me conozco una por una bastante bien sus armas secretas Pues todavía me hago grandes más Coca-Cola y me rico la caleta Si yo soy capelucita, Raúl y el Lobo El Lobo Que huele cabrón, cabrón ¡Vavarón! ¡Vavarón! ¡Viva! ¡Vavarán! ¡Vavarán! Los niños con el móvil están empajillados Mirando para abajo, donde han ganchado No levantan la cabeza ni para comer, ni para beber, ni para respirar Mientras que los chiquillos están carajotes y empajillados por la Blackberry Yo todavía me hago grandes macocas y me empajillo por la Blackberry Si yo soy malguerosita, oye el lobo, el lobo, que buen cabrón, cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! Me han echado del trabajo, mi novia me ha dejado, se ha muerto mi perro, estoy muy frustrado. No tengo nada de ahorro con hipoteca y es que no llego a fin de ver. Con tantas calamidades, lo único malo que puede pasarme, yo te lo juro, que estando sentado en el bar de rompa el papel y me metadeo por todo. Si yo sé que a Perusita era Raúl y el lobón, el lobón, el buen cabrón, cabrón. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre por ahí, o digo también, para que soñar. Sobre volando de su salida y ni va, sobran lo que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre por ahí, o de la venta que soñar. Sobre volando de su salida y ni va, sobran lo que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, para que sobra del Partido Popular. Para. 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 Vámonos, vamos. Para. 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 Por los pichos en Vallecas le han dado a Polidía una puñalada. Hace pocos días. Ahora que tú ya estabas más formalito, no sé pa' qué tú te metes na'. Que a ti te den por la calle una puñalada, la verdad es que a mí me produce espanto. Todas tus películas porno eran una mierda, pero no creo que sea pa' tanto. Si yo soy la Merusita, Raúl y el Lobo. El Lobo. Qué buen cabrón, cabrón. Para. 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 Los cóviles de ahora están muy avanzao, deslizando el dedo y hasta descolgado. Se me quedó dormido pillado, no descorgaba ni para delante ni para atrás. Yo le daba con el dedo, dale que dale y el móvil se puso calentorro. Cuando quise darme cuenta que Bastinazo molía el dedo, te era motorro. Si yo soy caperucita, la jodí el lobo, el lobo, qué buen cabrón, cabrón. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre mi amigo también pa' mi cuñá. Sobre volando de Suiza de Miran, y sobran lo que sobra del Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá, sobre mi amigo también pa' mi cuñá. Sobre volando de Suiza de Miran, y sobran lo que sobra del Partido Popular. Sobrevolando de su sabiduría, me sobra lo que sobra el Partido Popular. Vamos a hablar sobre sueldos, sobre tan sobrados que el Barcelona es miñao, y en los sobres de los pobres son los comedores, cobre la pobreza. ¡Quirquio! ¡Quirquio! Sobrevolando de su sabiduría, me sobra lo que sobra lo que sobra el Partido Popular. Sobrevolando de su sabiduría, me sobra lo que sobra el Partido Popular, y sobre por allá, sobre para mi amigo también para mi cuñal. Sobrevolando de su sabiduría, me sobra lo que sobra el Partido Popular. Los bravos protegidos, los más pobres, detenidos, los humanitarios miramos sobre el destino. ¡Ahí están, tíos! Sobrevolando de su sabiduría, me sobra lo que sobra el Partido Popular. Sobre por aquí, sobre por allá Sobre pa' mi amigo, también pa' mi cuñado Yo del Barcelona me creo, yo del Barcelona me fío Sigo perdido Sobre por aquí, sobre por allá Sobre pa' mi amigo, también pa' mi cuñado Sobre volando, sucia bien viva Sobra lo que sobra, el Partido Popular 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 Un paso doble un poquito más serio Un paso doble un poquito más serio, por favor Pedimos respeto, si podéis cuando terminemos Llor ahí un poquito y todo Paso dedicado a alguien que es padre por aquí Madre, madre, madre Nadie, no, es que es Frank Frank, va por ti otra vez Frank, va por ti Frank Va por ti, ahí Tienes la que ve, pero va por ti Pero algo que no tiene nada que ver 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 Que no va a llamar, dicen por aquí Este paso, se ven y cayó a mi Llorito Jaren Que está allí El padre es padre El padre, pero es que reconozcan Recuerdo Cuando yo era pequeño Recuerdo cuando yo era pequeño Que al recreo me llevaba yo Mi bocata de chope Mi zumo de piña Mi cubo de rubri Y allí me sentaba mi puta bola a desayunar Entonces llegaba Uno de la clase Que era un hijo puta Me dejaba sin cubo, sin bocata, sin sumito y sin nada Y las lonchas de chope El carajote de sopetón Se las quedaba, se las comía Delante mía el muy mamón Mi madre me ponía el bocadillo todo pa' mí Y no probaba un bocadillo Y en los colegios todavía ocurre eso Y ahí llevan todos ustedes En mi paso doble A todos los niños robados Sobre por allí Sobre por allá A quien no la quitaron Un bocadillo del polio A quien no la quitaron A por el polio Que me quito una de 500 pesos Bueno ya pa' despedirnos Ya pa' despedirnos la última rubita Ya por todos ustedes Y por vuestros compañeros En la cual el estribillo Sería el siguiente Usted tiene que hacer la parte de Que nosotras hacemos Que mira que te digo Cómo cambiar cuento Que cómo cambiar cuento Usted hace ahí Mira que te digo Cucha Mira que te cuento Escucha tiene que ser Que se escuche fuerte ¿Vale? Mira que te digo Cucha Mira que te cuento Otra vez Mira que te digo Cucha Mira que te cuento Muy bien Que mira que te digo Cómo cambiar cuento Mira que te digo Cómo cambiar cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Yo soy la caperucita más anarquista del mundo entero Me dicen la comunista y la perroflauta del palillero Si me dicen perroflauta me da lo mismo, yo no me hago miedo Porque yo soy una perra y para flauta la de mi novio Mira que te digo cucha, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Algunos a mí me dicen si soy francesa o si soy polaca Porque tengo las islas con tanto pelo como chihuacan Y tengo pa' depilarme, yo te confieso que soy mufloa Yo tengo en las dos patillas de la patoja Mira que te digo cucha, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Al lobo le dije lobo que dorea más grande tiene Que boca más grande tiene y que cordillo más grande tiene Yo me puse un poco tonta y me quité todas las ropitas Y cuando tire pavao, alguien te pisa más sin que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Como yo soy activista y pacifista siempre protesto Delante de los cuarteles me tiro al suelo y me manifiesto Conozco a todos los soldados y me conozco a todos los cabos Conozco a todos los cuarteles de cabo a rabo y de cabo a rabo Mira que te digo cucha, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Las mujeres, las mujeres del PP llevan el pepe todo depilado Por culpa de don Mariano que hasta los pelos la ha recortado Nosotros las comunistas como pasamos de los pelillos Tenemos en el escaño la barba como Sánchez Gordillo Mira que te cuento, mira que te cuento Mira que te digo cucha, mira que te cuento Yo tengo los ojos grandes y los labios finos como mi madre Pero en el culo y el pecho soy totalmente clava mi padre Me dicen doña tableta porque mis tetas son chiquitillas Pero pa' tableta gorda la que me llega hasta la rodilla Que mira que te digo como cambia el cuento Mira que te digo cosa, mira que te cuento Mira que te digo cosa, mira que te cuento Republicana, anarquista, gitana, la mariposa de Andalucía Me dicen la perro flauta de la calle Compañía Me dicen la perro flauta de la calle Compañía ¡Vamos! 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 Lo que sobra es el partido Comprar un libreto Lo que sobra es el partido popular ¡Gracias!